Y bueno amigos, vuelve el fútbol de los martes. Hoy prometen que va a ser un partido flojo y de poca velocidad. Como pasa casi todos los martes, nos encontramos en el Club Cervecero. La cuna para los jugadores retirados, faltos de fútbol y de habilidad. Y bueno amigos, vuelve el fútbol y de habilidad. De vuelta al extremo, de vuelta al centro. Esta la retiene, la retiene y sigue reteniéndola. Viene el doctor, está el gol de Mariolo. Definió con mucha facilidad ante la pasividad de la defensa. Menos reacción que una sana en la 50. Madre santa, sabía que eran malos, pero nunca me imaginé esto. Y así va Diego. Nadie le sale al cruce. Gol de Diego. Señores y señoras, esto es lo que vinimos a ver. Fútbol que lastima los ojos. Comienza la semana, todo el mundo a laburar. Llegan los saluditos en el grupo de WhatsApp. Pero no te me distraigas, no te olvides de avisar. ¿Quiénes son los jugadores del partido que se hará? ¿Quiénes son los jugadores del partido que se hará? El fútbol de los martes, el fútbol de los martes. El mundo se detiene, la cancha está que arde. El fútbol de los martes, el fútbol de los martes. Somos negros, corotos, por favor, no parten. Se insultan y se gritan, se pegan patadones. Si vieras lo caliente, lo chivo que se ponen. Pero ponen alma y vida, ponen sus corazones. El fútbol de los martes no es para maricones. El fútbol de los martes. Bueno, tiene sus excepciones. Tal vez no somos buenos en el fútbol, ya lo sé. Este no hace tres jueguitos sin enredarse el pie. Pero después del partido recobramos nuestra fe. Somos los maradonas del asado y del fernet. Los mejores del mundo para chupar y para comer. El fútbol de los martes, el fútbol de los martes. El mundo se detiene, la cancha está que arde. El fútbol de los martes, el fútbol de los martes. Somos Diego Antoloco, por favor, no parten. Este año 60 señores me retiro.